Bueno, en Chile y en el mundo, la importancia que tiene la apicultura es de primer nivel, porque sin abejas no se pueden producir alimentos. Los agricultores necesitan la presencia de la abeja, los fruticultores lo mismo. Sin abejas no produciríamos absolutamente nada. Actualmente las necesidades que tienen los agricultores son enormes, porque estamos pasando por unos años críticos, no se puede vender la miel, no se puede exportar. Entonces los agricultores están tratando de colocar sus mieles en el mercado nacional, cosa que no les ha resultado, porque el consumo es bajísimo en Chile, porque alcanzamos per cápita. Entonces hoy día los agricultores estamos con las mieles en la botella. ¿Qué significa eso? No disponer de recursos para seguir trabajando, para mantener los costos de producción, que son altísimos. Entonces lo que hoy día necesitan los agricultores es un apoyo efectivo del Estado, que los ayude a solventar los gastos y son enormes. Gracias. 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 Gracias.